Esta es una grabación de Seven Spanish Angels en inglés, lo cual para mí es sumamente difícil y bueno, a los 71 años estoy haciendo lo que puedo. El coro me sale más o menos bien, el resto es un desastre todavía, pero con el tiempo irá un poquito mejor. Eso era lo que me sale más o menos bien, el resto es un desastre y el resto es un desastre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!